Estas palabras que hoy dirijo a ustedes, queridos oyentes de la Hora de la Verdad, tienen la muy especial autoridad de quien vuelve desde las orillas de la muerte. Por supuesto que mi recuperación no es aún total, pero es suficiente como para que en estas notas editoriales diga lo que tengo que decir en estos momentos solemnes. Si quienes tramaron este acto brutal, indecente, grotesco en todos sus aspectos, se jugaban la carta de que si yo llegara a sobrevivir, lo que parecía altísimamente improbable, me dejaran por lo menos roto el corazón, en eso alcanzaron éxito. Tengo el corazón roto. La muerte del sargento Rosenberg Urbano y de mi conductor Ricardo Rodríguez que ha sido una de las pruebas más duras que emocionalmente he podido vivir. Porque ellos eran mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis confidentes, y tenían conmigo esa especial relación que surge entre quien sabe que está todos los días sentenciado a muerte y quienes dan su vida por impedir que esa sentencia se cumpla. recordando una vieja frase que me llega desde la novela Risaralda de Bernardo Ario Astrujillo diría que a ellos y a mí en cierto modo nos unía la tragedia. que corazones más grandes, que almas más generosas, que alegría y que puntualidad en el trabajo y que desdén por todo lo que fuera calculado, secundario o ruido. El sargento Urbano y Ricardo Rodríguez eran como casi todos los colombianos, hombres maravillosos, increíblemente capaces, que enfrentaban con alegría su destino, que servían su causa con destreza pero con inmensa generosidad. ¿Cómo no me va a doler su partida? ¿Y cómo no me va a doler que no está en esta nueva técnica de terror que pusieron en práctica las FARC en este caso no les hubieran dejado ninguna oportunidad para la defensa? Ninguna. Era lo que cuando menos hubieran esperado de cualquier peligro o de cualquiera desventura. el terror es cada vez más sucio cada vez más tecnificado en la hipocresía en el desconocimiento de todos los límites y en la perfección de sus ejecutorios. los colombianos tenemos que darnos por notificados de que está entre nosotros una nueva formulación de terror que probablemente no sea de nuestra cosecha que venga envasada en los odres nuevos o viejos de las acciones de la ETA y de otros bandidos internacionales que no se nos olvide ese detalle. Pero lo que les decía es que efectivamente tengo el corazón partido de dolor por la muerte de mis grandes amigos de quienes fallecieron en últimas al pie de su deber. Qué emocionante es el espectáculo de un colombiano que lo da todo por el cumplimiento de las obligaciones de su trabajo y de lo que considera grande y legítimo. Pero si los autores de este atentado tuvieron en eso la razón una razón que se multiplica por el dolor que siento por los muertos y los heridos que el atentado dejó en otros colombianos desprevenidos cuya suerte quedó ligada a la mía por los destrozos que sufrieron tantas viviendas y tantos negocios. y por esa sensación de pérdida que deja siempre el terrorismo. La verdad la última verdad la que me juré decir costara lo que costara desde hace más de ocho años es que la carga sentimental que padezco es muy alta pero que aquí estaré en esta trinchera cumpliendo estos designios librando estas batallas Dios Dios ha querido en un acto milagroso suyo como cualquiera lo puede comprobar con la visión de los cierros retorcidos en que quedó convertida la camioneta que me llevaba que yo tenga una nueva oportunidad sobre la tierra y esa oportunidad no es para la fuga esa oportunidad no es para el silencio cobarde esa oportunidad no es para una claudicación que venga a sumarse a tantas levantamos nuestra bandera con la misma ilusión con que lo hicimos ocho años atrás cuando Radio Super nos abrió sus puertas para la hora de la verdad y con la misma fe con que lo hacíamos hace apenas dos días cuando estábamos al pie de los designios de estos salvajes eso significa queridos amigos que seguiremos nuestra tarea que reemprenderemos la ruta iniciada y que fieles a un estilo de periodismo que puede no ser mejor que ninguno otro pero que es distinto de todos los demás que conocemos vamos a continuar en la lucha por lo que nos parece grande y bueno vamos a continuar la lucha por la libertad que no solamente es la nuestra porque la libertad de prensa salió gravemente maltrecha de la jornada de este martes doloroso no la libertad es la de ustedes queridos amigos para escuchar lo que hemos venido a saber en este innumerable plebiscito que hemos recibido desde nuestro lecho de dolor que ustedes quieren en ejercicio de esa libertad oír oír distintas de otras que pudieran oír que ustedes quieren que se hable de una patria grande y digna que ustedes quieren oír que se repita que sólo la libertad construye mundos nuevos en todos los campos los muy afinados de la cultura en los muy exigentes de la economía o en el campo mismo de la sutil relación de los unos para con los otros y de todos para con el Estado que nos rige y como aman la libertad aquí la seguiremos defendiendo defenderemos los altos valores por los que vale la pena vivir por los que vale la pena arriesgar la vida si ese es el precio que haya que pagar en un país donde el salvajismo y el terror quieren sentar de nuevo sus reales esos valores tienen que ver con la vida trascendente del hombre es decir con el amor y el temor de Dios con el amor y el respeto por los demás seres de la creación y especialmente por los demás seres humanos la hora de la verdad nunca hemos ofendido la dignidad humana y nunca lo haremos defenderemos la dignidad del pueblo colombiano que a veces quieren considerar algunos como su coto de casa para sus caprichos personales o para sus aventuras inconfesables el pueblo colombiano merece respeto y es digno el pueblo colombiano no puede ser sojuzgado ni por la vía de la amenaza de la violencia ni por la vía del halago de la mermelada que le rieguen sobre toda la tostada el colombiano es digno el colombiano cree en su destino el colombiano cree en ese otro altísimo valor que es el de la justicia esa justicia tan maltrecha entre nosotros esa justicia que puede suponer tranquilamente el que nuestro caso siga la ruta tristísima que han seguido otros mucho más significativos pero no menos impactantes en la conciencia ciudadana el de Álvaro Gómez Hurtado o el de Luis Carlos Galán o el de tantos otros colombianos que murieron hace mucho tiempo y que nunca se sabrá al menos en los estrados judiciales quienes los mataron y por qué los mataron los colombianos no quieren eso los colombianos el más humilde de todos ellos el más desprevenido cuando ve algo que le parece mal en las relaciones humanas dice clamo por justicia y en la hora de la verdad defenderemos la justicia la justicia de los más ricos claro pero sobre todo la justicia de los más pobres de los desvalidos de la afligida clase media colombiana por esa justicia seguiremos luchando y hay otro valor en cuya prosecución y en cuya realización no desmayaremos el valor fundante de la seguridad este país está yendo por los abismos a los que llegó en el año de 2002 estamos perdiendo a Colombia estamos perdiendo la patria en un proceso continuo de disparates de los violentos y de inacción del Estado no estamos de acuerdo con las fórmulas de impunidad que se prometen como las que pudieran conseguirnos la paz la injusticia la claudicación nunca han llevado a la paz si acaso a una tregua indecente a un apaciguamiento que es la antesala de un cataclismo moral y político por esos valores volveremos a tomar nuestra bandera queridos amigos esto puede ser muy pronto será por supuesto lo que Dios disponga y lo que nuestros médicos ordenen pero muy pronto estaremos al aire muy pronto como mañana o como cualquiera de los próximos días de este mes de mayo y lo haremos con alegría con fe con decisión sin que nos tiemble la voz y sobre todo sin que nos tiemblen los principios sobre los que se edifica esta aventura maravillosa que se llama la hora de la verdad no puedo dejar pasar estos minutos conmovedores sin decirles a todos ustedes que los amo y que aprecio infinitamente las manifestaciones de solidaridad y de respaldo que he recibido en estos momentos de dura prueba aquí todo colapsó colapsó el teléfono colapsó el internet colapsaron todos los medios tecnológicos modernos ha sido no una simple manifestación multitudinaria ha sido una verdadera oleada de simpatía y sobre todo de amor por la hora de la verdad que nos compromete en grado sub de esas manifestaciones que han expresado con puntualidad y con generosidad que tenemos que reconocer enemigos fundamentales o contradictores de nuestro punto de vista en la política o en los distintos escenarios de la vida social y de la vida humana gracias a ellos que un personaje como Hugo Chávez desde Venezuela o una persona tan criticada por nosotros y tan duramente criticada como el padre Perú Provincial de la Compañía de Jesús el que el polo democrático que desde luego está en las antípodas de nuestro pensamiento el que periodistas que no fueron leves con nosotros cuando estuvimos en el manejo de los asuntos del Estado y que han sido muy duros compitiendo con la hora de la verdad el que los representantes máximos de este gobierno con el que dolorosamente no estamos de acuerdo en muchas de sus ejecutorias nos hagan llegar su afecto su solidaridad sincera casi dijéramos que su camaradería encendida en los en las hogueras de la defensa de los derechos fundamentales del hombre como se llamaron desde la revolución francesa y en la defensa de los principios tutelares de la cultura moderna nos obliga a mucho a tanto que en este momento de crisis personal y burlando un poco la voluntad de nuestros médicos hemos dedicado un espacio inusitadamente amplio para hacerles llegar con este editorial nuestra voz de congratulación y de respeto por este pueblo maravilloso y por todas las instituciones que amigas o nada cercanas nos hicieron llegar sus parabienes en momentos tan difíciles es tan grande este plebiscito que no puede significar menos la hora de la verdad sufre y ha sufrido mucho pero no se rinde nuestra palabra no se va a desvanecer y sabemos que no se pierde en el viento esa fue la suprema certeza a la que llegamos en estos momentos de crisis cuando todos ustedes queridos oyentes nos hicieron llegar una palabra de afecto y más que de afecto una palabra de amor gracias a todos y hasta muy pronto